Unas visitas muy especiales. Aquí estamos con Juana Duarte, que es la profesora. Hola Juana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Estamos con Eric Mujica. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Bienvenido al programa. Qué linda sonrisa. Tienes un lluelo, mi vida. Qué lindo. Y estamos con Elena Villalba. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Ay, mira lo que es ese peinado, Elena. Estás divina vos también, mi amor. Queremos crear conciencia, hablar una vez más sobre el Día Internacional del Bastón Blanco, profe. Asimismo, mañana 15 de octubre, estamos recordando el Día del Bastón Blanco. Es mundial la recordación. Y es recordarle que es lo más importante para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo estamos hoy, 2021, en conciencia con el tema? Si yo lo veo, por ejemplo, a Eric caminando por la calle. Y la verdad que hay más conciencia, ¿verdad? Están conociendo más la gente, están un poco más humanas también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo decir? Ellos están más autónomos también en las calles. Se sienten más seguros. Vamos a preguntarle a Eric, ¿cuántos años tenés, Eric? 12. 12 años. ¿Vos cuando caminas por la calle, ¿con quién caminas? ¿Quién te acompaña? La mayoría de las veces yo solo. ¿Vos solito? ¿Y cómo sentís las calles? ¿Te sentís seguro? ¿Cómo sentís el ruido de tantos vehículos? Porque hay mucho más que antes, las motos. Y yo, para mí, es seguro, porque ya me acostumbré yo. ¿Ya te acostumbraste? ¿Desde cuándo andás solito por la calle? Desde los 10 años. Con tu bastón. ¿Y cómo aprendiste? Y a mí, la profesora de movilidad me había enseñado cómo tener que movilizarme por las calles. ¿Le enseñó cómo movilizarse por las calles? Sí. Sí, tenemos una profe, un servicio de OIM, que es orientación y movilidad, donde los niños pasan para tener el desarrollo y el proceso del uso del bastón. ¿Cómo? Y decime, ¿te encontrás, Erick, con calles rotas o no? Sí. ¿A eso sí le tenés miedo? Eso es lo que hay más acá en la ciudad. Claro, porque te puede hacer caer, ¿verdad, Erick? Sí. Y muchas veces no se puede caminar por las veredas, hay que bajarse a la calle, ahí está el peligro. A ver, Elena, ¿cuántos años tenés, mi amor? Siete. Ah, ¿y qué te gusta de la escuela, del colegio? Del centro de Santa Lucía. ¿Qué es lo que más te gusta que aprendes? Del centro de Santa Lucía. Sí, en el centro. ¿Y qué es lo que te enseñan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tenés muchas compañeritas? Sí. Muchas amigas. ¿Te gusta ir al centro de Santa Lucía? Sí. ¿Te divertís también ahí y aprendés, verdad? Sí. ¿Estás aprendiendo a leer también, mi amor? Sí, también. Bueno, profe, ¿cómo hacemos entonces para que nuestra gente, hablar con la gente y, bueno, hablar también con las instituciones a que corresponda para que estén en condiciones nuestras calles, ¿verdad? Y hay un proyecto en la municipalidad, con la municipalidad de Asunción, que está todavía vigente, ¿verdad? Con los arreglos de las calles, con los letreros para las ubicaciones, para que ellos también puedan ser más accesibles. Sí, por supuesto. ¿Y si hablamos del transporte público? Si hablamos del transporte público, estamos trabajando todavía con eso. Hay que, más concienciación para con ellos, ¿verdad? Eris, particularmente, se maneja solo en bus. A eso quería llegar. ¿Cómo haces para tomar un colectivo? Sí o sí necesita ayuda para tomar el bus. El número, claro. Ahora, para las referencias están los semáforos, las lomadas, ya sea alguna fábrica, supermercado. Ellos van intuyendo lo que es durante el proyecto. Eso también tiene su proceso, un desarrollo con orientación y movilidad, tanto con el alumno y con un familiar, para que ellos logren esa autonomía. Profe, el bastón blanco significa la libertad de la persona no vidente, ¿no? Así mismo, es la autonomía. Bueno, y hoy con la tecnología, ellos ya pueden manejar un celular. Claro, creo que hay aplicaciones en donde el programa ya te habla, ya directamente. Así mismo, tenemos varias aplicaciones en Google y lo vas a encontrar también, ¿verdad? Lo que más utilizamos nosotros es el JAWS. Tenemos también, ahora que es a distancia, utilizamos el WhatsApp. Claro. Particularmente, yo como profe de apoyo a la inclusión con Eric de Manejo con WhatsApp, con audios, y videollamada. Pero qué modernidad, ¿verdad, Eric? Él solito maneja. Él solito, es un capo, Eric. Sí, me encanta. Eric, ¿la gente te ayuda en la calle? ¿Sentís que es solidaria? Varias de las veces no, pero yo encuentro también la manera de asegurarme y ponerme más un poco... Atento. Sí. Más atento. Chulina. Bueno. ¿Cómo está el centro Santa Lucía? Bueno, en el centro Santa Lucía tenemos varios servicios para los niños con discapacidad, desde atención temprana, desde bebés, donde más se les prepara para el desarrollo de todo en la autonomía, ¿verdad? Bueno, ya sea para pasar en los siguientes servicios, que son OIM, braille, habilidades de la vida diaria. Sí, hay que prepararlos para la vida diaria. Y ahora, lo que yo quiero, con la ayuda de la profe, y no sé si con Eric va a hacer, a entender cómo aprenden a usar su bastón blanco ellos. Sí, tienen mucho proceso, es un proceso. Sí, ¿cómo es? Lo que vamos a ir a demostrar es la técnica que ellos usan para... Bien, ¿tienen que pasar acá? Sí. Bueno, bueno. ¿Por dónde van a pasar? O si ustedes quieren pasar, igual tengo acá para demostrar. Sí, claro que queremos. Si uno de ustedes... Vení, vení, el que quiera, el que quiera. Hola, vamos a aprender nosotros también. Bueno, vamos a ver cómo es el proceso entonces para utilizar el bastón blanco, que es la herramienta que tienen todos los chicos, las chicas y la gente para poder manejarse en las calles y ir. Dani, también estaba preguntando si es que ellos no usan perros. Acá en Paraguay no. No se usa. No. Bueno, me estamos los ojos. Y el día de mañana, la salida que ellos tienen, laboral, todo eso, ¿es más inclusivo? ¿Hay más espacio para ellos? Sí, actualmente se están abriendo las posibilidades y las... bueno. Ah, tenés dos, bueno. Tenemos dos, perfecto. Tenemos dos, ¿sí? Ah, dale, hagan ustedes. ¿Se salvo, Jorge? Se salvo, Jorge. Bueno, también tenemos dos bastones, ¿verdad? Hay de color verde, que es para la gente que tiene baja visión. Sí. Y el blanco con rojo, que son para las personas con ceguera. Bien. Bueno. ¿Y cuál me vas a dar? Yo te voy a dar el verde. No, no tiene diferencia ahora. Lo que es para nosotros los visuales, nomás para que identifiquemos. Sí. ¿El verde es para los que comienzan? No. Que tienen un poco de visión. Es para los que tienen un resto de visión. Ya. Sí. Pero acá en Paraguay no se utiliza. ¿Qué es lo que no se utiliza? El bastón verde. Ah, solo el blanco. Solamente el blanco para indistinta, baja visión o ceguera. Bueno. Aquí. Bueno, me voy a poner detrás. Sí. Ustedes saben que, no sé qué siente Freddy, pero no es fácil estar así. No, no es fácil. No, yo me mareo. Yo también. Sí, también. Yo creí que era por el resto de mi COVID, pero también. O sea, para tener un poco de empatía y nosotros acá en segundos nada más, vamos a conocer lo que ellos viven, ¿verdad, profe? Un poquitito, sí. Bueno. Ahí. Y es la medida del hombro. Ah, la medida de mi hombro. Sí. Ah, qué buen dato. Yo quería saber siempre eso. ¿Hasta dónde van? La medida del hombro, el movimiento. Hasta sentir algo, ¿verdad? Sí. Ahí, entonces ahí es donde yo puedo caminar. Si tienen obstáculos, con eso van a identificar. Sí. Avísenme si me encuentro con el gordo del camarógrafo, por favor. Ok. Tu bastón te va a avisar. Ah, bueno, está bien. Pero estamos lejitos. ¿Y qué más, profe? Y bueno, eso es lo básico. Sí. Para luego tenemos... Imagínense cuando ellos hacen esto por las veredas. Todo lo que deben sentir, ¿verdad? A Freddy, ¿qué le vas a enseñar? A Freddy, lo mismo aquí. Vamos a ver, para que pasen la misma experiencia. Sí. Ahí. Este, así. Ahí, el hombro. Este acá. Ahí. Así. Freddy tiene el hombro más ancho. Es la medida de tu hombro. Y vas caminando hacia adelante. Lo más importante para ellos es conocer la lateralidad. Sí. ¿Qué hay acá? Mi pierna, pelusa. Estoy caminando. Sí, sí, sí. Está caminando. ¿Viste cómo sentí? Así mismo. Ahí enseguida sentiste algo. Yo sentí un obstáculo tremendo. Le avisa qué obstáculo tiene enfrente. Ah. Y ahí paran, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay que hacer cuando paran? ¿Y quién le ayuda a sortear ese obstáculo? Y con el bastón van buscando. ¿Por dónde? Van buscando por dónde ir. Por dónde. Bien, bien. Bueno, esta es una parte, entonces, de la manera en que ustedes enseñan el bastón. ¿Cómo cuesta dar el paso incierto que uno va? Así mismo. Y se imaginarán lo que es cuando están en las calles. No, porque bueno, dentro de la casa seguramente Eric se siente más seguro y tranquilo porque vos manejas todos tus espacios, ¿verdad, Eric? Sí. Tu habitación, cuándo ir al baño, dónde ir a comer, pero en la calle ya es otra cosa. Sí, en la calle ya es otro tipo de experiencia, vamos a decirlo. Sí. ¿Y vos vivís lejos del colegio de Santa Lucía? Sí. ¿Lejos vivís? No es tanto, pero sí, un poco lejos. ¿Tienes que tomar colectivo para llegar? Sí. Y ahí es donde vas solito, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, o sea, en realidad yo de ida, en la mayoría de las veces yo me voy más solo, pero de venida es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a veces vienen a buscarme. Ah, qué bueno. Profe, ¿qué actividad hay por este tema? Antes se hacía la famosa fiesta, ¿verdad? Sí, la del sombrero, la cena de... Sí, la cena de los famosos. Antes estábamos haciendo también las caminatas de concienciación en ese día y como estamos ahora con el tema de la pandemia, entonces mañana vamos a estar realizando una misa y con alguno de los... ¿En dónde va a ser la misa? En el centro Santa Lucía. Ah, bueno. También va a ser virtual, se va a transmitir virtual y con alguno de los alumnos, no van a ir todos. Sí. ¿Cuántos alumnos tienen actualmente, Profe? Actualmente estamos más de 100 alumnos, 102 aproximadamente. ¿Qué hice yo de mi cartón? Y la mayor cantidad son los bebés. Hay una cuestión que quería preguntar, en el caso de las personas que no leen les llamamos analfabetos, ¿verdad? Y en nuestro país hay una cantidad muy baja de analfabetos actualmente, ¿verdad? Con la cantidad de ciegos que hay o no videntes que están fuera del programa de ustedes, ¿hay muchos? No, la verdad que no. Porque hay varias instituciones y la mayoría ya están asistiendo en edad temprana. Bueno, eso es una buena noticia. Hoy hicimos una demostración pequeña con Freddy de lo que sería con los ojitos tapados y el bastón. Es el primero, lo primero que enseñan, digamos, a usar el bastón blanco. Exactamente, sí, lo básico. Gracias por venir, Elena. Muchas gracias, Eric. Y entonces también a la profesora Juana. Pedimos conciencia. Mañana hay una misa y si ves a alguien con un bastón blanco en la calle, ayúdalo. Y las personas y las instituciones deben poner adecuadamente los transportes públicos y las calles y las veredas para que toda la gente pueda caminar y transitar sin correr peligro.